La Universidad Miguel Hernández ocupa la quinta posición de las mejores universidades españolas. Estos resultados se recogen en el proyecto U-Ranking. Ahora lo vemos. Y en el informativo de hoy también les mostraremos algunas de las actividades realizadas por nuestros estudiantes, como el concurso de puentes o la jornada Deportes sin adjetivos. Todo esto será después de la cabecera. La Universidad Miguel Hernández se sitúa entre las mejores universidades españolas por sus logros obtenidos en docencia, investigación e innovación. Así se desprende del proyecto U-Ranking, elaborado por la Fundación BDUBA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. La Universitat Miguel Hernández ocupa la cinquena posició del rànquing de les millors universitats espanyoles, mantenint la seua posició dels dos últims anys. Estos resultats s'apleguen en el projecte U-Ranking, elaborat per la Fundació BBUBA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques. Este informe analitza 62 universitats, tan públiques com privades, i per a elaborar-lo es tenen en compte tres paràmetres. Docència, en què la UMH ocupa la quarta posició, investigació amb un octau lloc i tercera en innovació i desenvolupament tecnològic. En qualitat de la docència hem pujat molt en tot el tema relacionat amb innovació docent i també tenim una millora en investigació fonamentalment en el que seria la transferència, innovació i transferència. Per exemple, hem incrementat el nombre de patents i licències, sobretot triàdiques, que són les patents que es fan tant als Estats Units com a Europa, com al Japó, i també hem incrementat moltíssim el nombre de publicacions que estan en Q i també les cites per publicació. A més, la majoria dels graus que s'invertissin en la UMH es troben entre els cinc primers llocs i milloren posicions respecte a l'any passat. Per exemple, ocupen el primer lloc els graus en teràpia ocupacional, en farmàcia i en podologia. I el segon lloc els graus en estadística empresarial, en medicina, en psicologia i en seguretat pública i privada. Tot els graus de la nostra universitat estan entre cinc primers a Espanya. Tenim graus en molt bona posició, com és, per exemple, farmàcia, fisioteràpia, inclús pedologia, que l'any passat està en segona posició i ha pitjat a la primera posició. Si s'analitzen únicament les universitats de la Comunitat Valenciana, la Universitat Miguel Hernández se situa en segona posició, empatada per la Universitat de València i només superada per la Politécnica de València. El ministro, Josep Borrell, ha estado esta semana en Alicante para inaugurar el ciclo de conferencias Más Europa en el Mediterráneo. Este ciclo está organizado por el Diario Información y por Casa Mediterráneo, con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández y de otras entidades públicas. A la cita acudieron numerosas personalidades de la política, la economía Argentina y la sociedad alicantina. Los europeos tienen que integrarse más, tienen que unirse más, porque si no, vamos a ser irrelevantes en el mundo. Y para defender nuestra forma de vida, pues tenemos que ser más fuertes. Y para ser más fuertes tenemos que unirnos más. 548 kilos. Ese es el peso que ha soportado la maqueta ganadora del concurso de puentes hechos con palillos de helado. Pero en este concurso, además del peso, también se valora la estética y la movilidad. Lo vemos. Les presentamos a Jorge, la maqueta que ha ganado en la categoría de peso del concurso de puentes hechos con palillos de helado. Lo han elaborado dos estudiantes de la Universidad Miguel Hernández y ha resistido 548 kilos. En la categoría Junior para alumnos de secundaria, el primer premio ha sido para el puente el Nomo 2.0. Ahora mismo hay 88 kilos sobre el Nomo 2, rumbo a los 108. Al final, logró soportar 468 kilos. Pero en este concurso, no solo se valora el peso, sino también la estética y la movilidad. En estas categorías, los participantes exponen sus maquetas ante un jurado. La idea es que los pilares, que también tienen forma de palmera, podría dar pie a colocar una lona a modo de toldo para generar una sombra agradable y que se pueda estar. En estética, no hace falta ni hacer cálculos de ingeniería, pero se prima más lo bonito que es el puente. Sin embargo, en movilidad, hace falta primero que el puente se mueva, que se mueva bien, que ajuste bien y que el resultado también sea bonito. Hace 16 años que la UMH realiza este peculiar concurso en el que participan estudiantes de todo el territorio nacional. Este año, como novedad, también se ha organizado un concurso de fotografía y la ganadora ha sido ésta, tomada por un estudiante de la Universidad de Murcia. Su foto será la imagen del próximo concurso de puentes de la Universidad Miguel Hernández. Inventar nuevos deportes inclusivos para que los pueda practicar cualquier persona. Ese es el objetivo de la Jornada Deportes sin Adjetivos, celebrada en la Universidad Miguel Hernández. En esta segunda edición, estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte han presentado 32 juegos, muy divertidos y muy originales. Este juego es el pasacampos, este otro la carretilla y este en cruzar el río. Estamos en la segunda Jornada de Deportes sin Adjetivos en la que más de 100 estudiantes de la Universidad Miguel Hernández presentan los juegos que han diseñado durante todo el curso. Este que ven es el Buscaminas. De manera individual tenían que coger este frisbee para transportar si encontraban una bola o no, que estaban situadas al azar debajo de estos conos, y tenían que volver con la bola para recoger minas y cuantas más cogiesen ganaba el equipo. En total hay 32 juegos y todos ellos tienen una característica en común. Son inclusivos para que pueda participar cualquier persona con o sin discapacidad. Y para comprobarlo, cuentan con la ayuda de siete usuarios del club Deportes sin Adjetivos. Pues han venido del club y los estudiantes, en grupos de máximo cuatro personas, han planteado una actividad que debe ser lo más original posible, lo más viable posible, creando su propio material en la medida de lo posible y además participar conjuntamente con estos chicos para que favorezcamos dentro de su proceso de aprendizaje también el contacto. Los juegos que me han gustado son el de los bolos y el de boli, con globos, porque son cosas que no suelo hacer. Les aporta muchísimo porque, para empezar, inclusión. Entonces, venir aquí les saca de su rutina y, sobre todo, les hace ser uno más con el resto de alumnos de la Universidad. Estos juegos de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández son muy divertidos y originales. Y, lo más importante, demuestran que el deporte está hecho para todos. Ahora queremos que conozcan a Disabled Solutions, una empresa fincada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Esta startup ha creado una aplicación para el móvil que ayuda a las personas con movilidad reducida a encontrar plazas de aparcamiento adaptadas. Disabled Park surgió de una necesidad real. No encontrábamos dónde aparcar. Entramos a un parking privado y nos dimos cuenta de que ese parking sí que tenía plazas pero no podíamos salir. Y fue ahí cuando pensamos y dijimos que cómo era posible en esta época no existiera algo para que informara a otros usuarios de dónde poder aparcar, con encí de ruedas. I així és com naix l'aplicació Disabled Park. L'ha desenvolupada l'empresa Disabled Solutions establida al Parc Científico. Els seus creadors són titulats de la Universitat Miguel Hernández. Esta aplicació ofereix la ubicació exacta de les places d'aparcament per a persones amb discapacitat. A més, els usuaris poden afegir noves places i denunciar els cotxes mal estacionats. Empezamos con simplemente mostrando esas plazas y al final pues hemos acabado con funciones como que la gente sube en plazas ellos mismos para ayudarnos. Que la gente puede denunciar que ese coche está aparcado. Este projecte va ser premiat en la segona edició de l'exprim de creació d'empreses de la Universitat Miguel Hernández. Actualment, uns 10.000 usuaris de tot el món utilicen l'aplicació que aconsegueix que les ciutats siguin més accessibles amb un simple clic. Y ahora, otras noticias de la actualidad de la Universitat Miguel Hernández. El Museo Didáctico Interactivo de Ciencias ha organizado una jornada de puertas abiertas para celebrar el Día de los Museos. Tendrá lugar el viernes 17 de mayo. Este museo está ubicado en el campus de Orihuela de la Universitat Miguel Hernández. Y en él, grandes y pequeños pueden aprender ciencia de una forma divertida. El MUDIC dispone de cinco salas dedicadas al cuerpo humano, a la energía alternativa o a la tecnología. También cuenta con un huerto y un planetario donde se pueden observar las constelaciones. Esta semana, UMH Televisión emite el reportaje Innovando en Alimentación. En él se muestra cómo estudiantes de Biotecnología han elaborado alimentos innovadores para presentarlos al concurso InnoBiotec. El reportaje se puede ver en la web de UMH Televisión. Y, para despedirnos, queremos que conozcan algunos rincones de la Universidad Miguel Hernández que, por la razón que sea, se convierten en el lugar favorito de nuestros estudiantes. Hoy les mostramos el campus de Elche. Adiós. Ahora nos encontramos en el campo de golf. Es uno de mis rincones favoritos, más que nada, porque es donde me puedo evadir de los estudios y puedo disfrutar también un poco de la naturaleza que se encuentra aquí en la UMH. ¿Nos podrías enseñar el lugar donde...? Sí, claro. Pasad. Vamos para adentro. Dentro de los deportes que practico, es un deporte especial donde, por parte es individual, puedo descansar de todo lo que son los estudios, el trabajo. El sitio preferido para mí y para mis compañeros es la entrada del edificio La Galia. Es donde pasamos muchas horas, sobre todo de descanso entre clase y clase, y nos gusta mucho. Muy bien. He comentado que en la sala comedor pasamos muchas horas, que es donde hacemos los trabajos, preparamos un poco todo y eso. En la sala comedor, en el gallinero, en el tal también, en la biblioteca... ¿Los enseñáis la sala comedor? Sí, claro. Pues este es mi lugar favorito de la universidad, porque yo, aunque estudio en edificios Zabares, rincones como estos no hay. Y aquí puedes sentarte a relajarte, puedes repasar apuntes y puedes comer si no quieres comer en la cafetería. Al aire libre se está bastante bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!